Esa niña tan linda Esa niña tan niña de papi ¿Quién es ella? ¿Quién es la niña de papi? Talía Mira Talía Qué cosa bella de papi Ay qué linda Mira para acá Está posando Preciosura Ay mocha Talía Mira la Mira la Close up Close up esa carita Ah qué linda Sí Qué linda la niña de papi Sí Talía Síñame esos ojos bellos Ah qué preciosura Talía Talía Mira para acá Alí Ajá Esa víctavo ¿Para la existe uno mínimo 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 roller?" Llunca ... Y Tłe